Hola chicas y chicos, bienvenidos a un domingo más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis todas las semanas, muchos besitos. En el vídeo de hoy te traigo una idea de regalo para esta Navidad, low cost, donde sé que están en oferta y en rebaja, y pues ideitas muy buenas, con cositas de marca, pero que no te quedes arruinado. Es decir, que todo lo que te voy a enseñar y todo lo que va a ver, te va a gastar menos de 50€ y son ideas de regalo bastante, bastante buenas. Así que si no te quieres perder la idea de regalo para esta Navidad de 2023, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, lo primero que os tengo que decir es que perdonadme la voz, mirad, me he puesto yo hoy un jersey muy navideño, aunque no se vea mucho. Pero me he puesto yo, me he querido animada y ponerme muy navideña, aunque tengo un catarro encima, que no me aguanto ni yo, estoy malísima. Así que si me ahogo o me escucháis, que me cuesta un poco trabajo, habláis en el vídeo que sepáis que es por eso. Tengo aquí mi chuletilla, porque me he hecho mi chuleta y cosas que yo ya me he aprovechado y yo misma le he encargado ya a los reyes, a papá Noel, para que traigan en mi casa. Pues quería daros ideas, porque me parece muy interesante la oferta y las cosas que he encontrado por web, en tiendas físicas, etc. Bueno, comenzamos, sin más dilación. ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos gusta? Regalar en las Navidades, decidme que si es mentira ponérmelo en comentarios, pijama y zapatillas de estar en casa. Porque, señores, yo en mi carta ya tengo el pijama y las zapatillas de estar en casa este año. Y tenía que deciros, o que avisaros, que en Woman's Secret tenéis infinidad. He estado en tiendas físicas, que en los vlogs más ya lo habéis visto. Pues viendo, visteando los pijamitas, bata y zapatillas de estar en casa, con los necesarios a juego. Están desde el 30% hasta el 50% de descuento en toda la tienda. Yo, la verdad, es que antes caía en que los pijamas directamente a primar. Porque la cosa de que los ponen muy bonitos, son muy llamativos, de licencia, te los presentan muy bonitos en la caja, con su lazo. Pero, siendo sincero, a mí los pijamas que siempre, siempre, siempre me han salido bastante buenos, son los de Woman's Secret. Me duran 3-4 temporadas, 3-4 inviernos, no les sale una bolilla, los puedes lavar, te los vuelves a poner y están intactos. Y los de primar, pues no, la realidad, no. Y tampoco hay tanta diferencia de precio. Entonces quería incluirlo en la idea de regalo, porque yo en mi carta ya me lo he anotado. Y que sepáis que en Woman's Secret hasta el 50% de descuento. Este vídeo, que sepáis que no es en colaboración con nada, que son cosas reales que yo he visto por la web y que yo le he encargado a los reyes, si no para mí, para familiares míos, y que lo he visto con descuentito y me parecía interesante reunirlo en un vídeo. Y que vosotros, oye, si también os podéis aprovechar y coger los regalitos navideños con un poquito de descuento, pues oye, bienvenido sea, ¿vale? Ese sería el primer tema de regalo. Pijamas, zapatillas de casa y batas. No fallan nunca. Ya, meterte en ropa, más otro tipo de ropa, pues tienes que conocer mucho a la persona. Tienes que saber muy bien sus gustos. Las tallas, me parece un poco más complicadillo. Vale, segunda opción de regalo, joyitas, joyitas. Eso nunca falla. A mí siempre me dice el papi o mi familia, ¿es que tú tienes de todo? ¿Es que no sabemos qué regalarte? Pues oye, un perfume le gusta a todo el mundo. Una joyita le gusta a todo el mundo. Digo, si lo que me regaléis me va a gustar, me va a hacer más ilusión que cualquier otra cosa. No por el regalo, sino por la persona que me lo está dando. Cualquier cosa me va a hacer ilusión. Pero con las joyitas no fallan. Mira, yo siempre me preguntáis muchísimo, muchísimo las cositas que llevo. Pues los pendientes que suelo llevar en la oreja, estos pequeñitos, son de Vesica. El colgantito este que os lo enseñé ya en un vídeo de las últimas compras que hice en Vesica, pues de Vesica. Me encantan las cosas pequeñitas. Ahora para el invierno, que no agulten mucho, que no me molesten, me encanta. Y bueno, la mayoría ya sabréis que es Vesica, pero Vesica es una marca de joyas española que trabaja tanto la plata como el acero con baño en oro de 24 kilates. Y las joyas son buenísimas, no se ponen feas. Te las puedes dejar yo, las que me pongo en verano, las dejo todo el verano. Piscina, playa, cloro, todo. Y las joyas están intactas. Y en invierno igual, yo me lo pongo y esto no me lo quito. Me ducho con ellas, hago un perfume, intento no echárselo encima, pero que las joyas son muy, muy buenas. Y os voy a enseñar el último pedido que he hecho a la página. Viene así con esta presentación de caja súper bonita, ¿veis? Y en esta ocasión he pedido dos colgantes. Este de aquí, que me parece precioso. Este más finito de corazón. Y estos pendientitos, que me parecen divinos. Perdonad las uñas que llevo, pero es que con la semana de maldura que tengo, llevo diciendo, me voy a hacer la permanente, me voy a hacer la permanente y no voy. Así que perdonad las uñas, que aunque están en clarito, están hechas, vamos. Mirad qué pendientes más divinos. Estos con los brillantitos me parecen preciosos. Son parecidos a los que tengo. Y yo a mis niñas son los que llevan puestos ellas en la orejita. Porque son muy chiquitines. No te da miedo de que los pierdas. Además los cierras, son súper buenos. Y te pierdes ante uno de oro que estos. No les da alergia. A mi sobrina le he comprado también de estos pendientes de vesica. De estos chiquitines le he comprado también a ellas. Y yo nunca jamás os recomendaría, aunque estoy en colaboración con ellos, algo que yo no comprase con mi dinero. Y de hecho yo he hecho pedidos aparte a la web, pues pagándolos yo. Pero este es el último que me ha llegado. Esto me parece precioso, tanto a los colgantes como a los pendientes. Mirad qué lindo. Es el colgantito con una piedra rosa. Lleva esta cadena, que es cadena como de, ¿veis? Planita. Y en rosa. Y viene compañero con los pendientes. Y este anillo, que es como el anillo gota, que está tantísimo en tendencia. Mirad, es un anillo que viene abierto para que se adapte a cualquier dedo. Mirad qué lindo es. Es el anillo gota. Y está muy en tendencia porque la diseñadora esta sacó el pendiente gota, que ahora lo podéis encontrar en muchas páginas, pero se ha hecho súper, súper viral, tanto en plateado como en dorado. Pues este sería el anillo. Mirad qué lindo es. Estas son las joyitas que me he pedido en esta ocasión. Tanto esta, el conjuntito rosa, como esta de aquí, que me parece precioso. Y el anillo, vamos, va a ser un básico para estas navidades. Deciros que ahora tienen descuentos en web del 50%, que se activa solo. Es decir, tú cuando echas las cosas en la cesta, automáticamente se pone al 50%. Y además tienen envío gratuito a partir de 65 euros, pues envío gratuito a casa, que está fenomenal. Os aviso también porque tienen estos días esos descuentillos, pues que sepáis que está activo y que, oye, está bastante bien. Las joyas son muy, muy buenas, no se ponen feas. Además, hacen envíos a todo el mundo y también tiene la empresa una aportación social que el 3% del total de la compra lo puedes donar a una asociación benéfica que tú elijas sin coste alguno para ti, que está fenomenal. Y, oye, pues dicho esto, os voy a dejar el link a las joyitas que yo me pedí en la cajita de información por si algo os gusta, pues que sepáis que en estos días 50% de descuento. No hay código, no hay nada, simplemente al echarlo a la cesta, pues le das a... se aplica automáticamente el 50%. Vale, otro regalo que yo os recomiendo mucho, 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 teniendo en cuenta que estamos con complementos y joyas, sería un reloj digital para la gente que hace deporte o que simplemente quiere tener las notificaciones del móvil en la mano, en la muñeca. Y yo, como ya sabéis, llevo meses y meses utilizando la marca de reloj Pansombeck. Me dieron un código de descuento que ahora mismo no me acuerdo, pero les diré que me lo vuelvan a activar, que creo que me lo van a ampliar hasta Navidad. Pues para que podáis cogerlo, el reloj vale 60, 59,99€ y con mi código, se queda, que lo pondré por pantalla, se queda en 29,99€, que me parece un precio fenomenal. El reloj viene en esta cajita, Smartwatch, y viene en esta cajita súper bien presentado, con su cable de carga, su libro de instrucciones y el reloj. Yo lo tengo en oro rosa, que viste mucho, te sirve, es muy elegante, te sirve para vestir todos los días, como para hacer deporte. Y también me cogí el lila, el tono lila, ahí lo podéis ver, que lo utilizo también mucho, pues cuando voy más en estilo sport, deportivo, me gusta muchísimo. Le dura la batería una barbaridad, incluso casi el mes entero, y el papi se lo cogí en negro, que también lo tiene en negro y está súper contento. Pues que sepáis, oye, que un reloj de estas características por 29,99€ es un regalazo, tanto al que se lo hagas como a ti para tu bolsillo. Y quería incluirlo en este vídeo porque me parece un precio buenísimo. Bueno, siguiente idea de regalo, complementos. Creo que el rey de los regalos de la Navidad son los complementos. Ya hemos hablado de joyas, hemos hablado del reloj digital, ahora nos metemos en bolsos, en bolsos. Yo para bolsos siempre, siempre recomiendo, que de hecho en mi carta de los reyes, pues ya he pedido varias cosas, recomiendo Parfua. Es una tienda de bolsos que tiene bolsos muy económicos, tiene precios muy asequibles, menos de 50€. Podéis encontrar bandolera, bolsos más de revestir, más para diario, para los estilos que quieras. Bueno, depende de la persona que se los vaya a regalar, pero el estilo que quieras, os pondré alguna foto por aquí, en la página web. Pero tienen bolsos muy bonitos y que no se ven malos, no se ven de mala calidad, resultan bastante, pues que dan buen resultado y que tienen muchos estilos. Para bolsos, en plan low cost, recomiendo siempre Parfua. Bueno, para bolsos, para complementos y cosas, pero Parfua me gusta muchísimo para el tema bolso. También he estado, he hecho un vistazo en la página web del Corte Inglés y por menos de 50€, un regalazo que puedes hacer dentro de complementos sería pañuelos. Tenéis de marcas como Bimba y Lola, Don Algodón, Adolfo Domínguez, por menos de 50€, es decir, 29, 30 y tanto, pañuelos preciosos y de buena marca. En el Corte Inglés, echarle un vistazo, los podéis conseguir online y pañuelos muy bonitos, pues eso, con un precio de entre 30, 40, 50, menos de 50€, conseguís pañuelos súper bonitos y de buena calidad y de marca. Para que sepáis que los tenéis en el Corte Inglés, con bastante descuento, he estado echando un vistazo a la web y vamos, este vídeo lo estoy grabando hoy sábado, lo vais a ver mañana domingo. Así que las ofertas y todo están disponibles, pues porque lo estoy mirando hoy sábado. Y lo tenéis fresco, fresco. Otro complemento que también he buscado en el Corte Inglés y que me parece buenísimo y de buenísima calidad, es un cinturón bueno. Tanto para hombre como para mujer, de piel, de marca, de la marca El Caballo, de la marca, pues eso, de diferentes marcas, cinturones muy buenos de piel que te pueden durar años, que es un fondo de armario y que por menos de 50€, 30 y tantos, 40, pues lo puedes conseguir en la web del Corte Inglés. También es un regalazo que me parece súper buena idea y que, oye, queda fenomenal. En el Corte Inglés siempre sabemos que la presentación la ponen súper bonita, los regalos lo envuelven súper bonito y queda bastante bien. Y gastando siempre, pues eso, estamos hablando siempre del rango de menos de 50€. Siguiente regalo que, pues que a todas, casi todas las mujeres nos gustan, perfumes. Yo perfumes no regalaría porque tienes que conocer muchísimo a la persona, muchísimo, por ejemplo a mi mamá o a mi hermana, pues sí, porque sé los que utilizan o sé los que gastan o sé los que les gustan. Pero a otra persona que no conozcas tanto, yo no me atrevería a regalar perfumes porque es algo muy, muy, muy personal y, pues bueno, te puede equivocar, no te puede equivocar. A no ser que sea tu madre, tu hermana, tu marido o alguien muy cercano, pues eso. Pero sí recomiendo, por ejemplo, maquillaje, maquillaje. ¿Qué tiene más presupuesto? Pues en Sephora tenemos un montón de marcas como Charlie Tilbury, pues son marcas que más, cualquier productito ronda más los 50€. Y si es alguien principiante, alguna chica más joven, adolescente, que no te quiere gastar tanto, pues Mercadona también tenéis estuches, paletas de maquillaje que no hacen nada más que sacar paletas nuevas, colecciones nuevas. Pues son más polvorientas, no tienen tanta calidad como si teníamos un Sephora o a otra marca más cara, pero, oye, pues está muy bien para alguien que empiece o que no sea muy experta o que, pues oye, también está muy bien. Y son marcas y paletas low cost que están muy bien para un regalito. Y, oye, pues de Mercadona coge dos o tres cositas que sean de la gama. Yo, por ejemplo, tengo esta paletita de aura que es de rostro y de ojo, el botecito de purpurina que es para el cuerpo y el polvito de hadas, pues para una chica joven, para un regalito, para un detalle. Le cojas tres cositas, le montas su cestilla y quedan fenomenal y te gastas bastante menos de 50€. ¿Qué tiene más presupuesto? Pues te vas a Sephora. Y también hay de todas las marcas, de todas las características y de todos los diseñadores, maquillaje y paletas de sombras, por ejemplo, etc. Y, como última idea de regalo, skin care. Rutina facial para limpieza de la cara. Todos sabemos que un maquillaje queda bonito, pero lo que te está debajo es imprescindible. Una buena crema, una buena rutina de limpieza. Ya sabéis que con Yepoda, que yo soy embajadora de Yepoda, aunque ya hace bastante que no he hecho colaboración con ellos, pues siempre suelen tener ofertas, descuentos, su rutina. Si tenéis más presupuesto, pues también. Si no lo queréis ajustar más, yo empezaría, por ejemplo, para menos de 50€ con la manteca, que es el botecito verde, y el de Calvall, se llama, y el bubeldur, que es el botecito rojo que hace espuma. Con esos dos, imprescindible. Y menos de 50€, pues está súper bien. Que tienen más presupuesto, pues le vas añadiendo botecito, le vas añadiendo más paso a la rutina. Que no, de la marca S, que es la marca, la tienda con la que yo trabajo, la marca con la que yo trabajo y que vendemos, está el cepillo gel limpiador, que sale en 14,10, creo que es. Y es un cepillo que es maravilla, es para limpieza facial, es súper cómodo de utilizar. El bote es bastante grande, trae 100ml, boquilla de silicona, y esto simplemente girar, sacar una botita de jabón, restregarte la cara, es súper fácil, limpio de aplicar. Y luego te enjuagas tu cara y esto te hace una limpieza profunda, en menos de dos minutos. Esto lo tiene así en el baño, boca abajo, y es un bote bastante grande y está fenomenal de precio para skin care, 14,10€. Me parece que cuesta. Y con esto y un bizcocho, chicas, pues ya os he dado las ideitas de regalo que yo o he escrito en la carta para mí, o lo he escrito para la gente cercana que tengo en casa. O sea, me parece que son ideas low cost, que están bastante bien, y que bueno, os voy a intentar dejar linkeado en la cajita de información todo lo que pueda. La web que os he dicho, la tienda de Essen, os voy a dejar el enlace al reloj, a las joyitas de Besica. Os voy a intentar todo lo que pueda dejar el enlace en la cajita de información. Que muchísimas gracias por estar ahí un dominguito más, que nos vemos muy pronto el próximo domingo. Un besazo enorme y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!